... Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Álvaro Sosa y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo completo de lo más saltante ocurrido en el Parlamento Nacional. Pero antes, vemos nuestros titulares. Presidente Ollanta Humala informará este viernes ante el Pleno del Congreso alcances del fallo de La Haya sobre límites marítimos con Chile. Parlamentarios destacaron que ejecución de sentencia se realice a la brevedad. También pidieron políticas de desarrollo para Tacna. Marisol Espinosa dijo que presencia de Michelle Bachelet en reunión de mandatarios de Perú y Chile garantiza que próxima gobernante ejecutará el fallo. En tanto, Comisión de Relaciones Exteriores acordó invitar a Canciller Eda Rivas para su próxima sesión. En audiencia pública en San Juan de Lurigancho explicaron beneficios de proyecto de nueva ley universitaria. Y empezamos el desarrollo de las noticias contándoles que todo quedó listo para que el presidente de la República, Ollanta Humala, informe este viernes 31 ante el Pleno del Congreso los alcances del fallo de la Corte de La Haya sobre límites marítimos entre Perú y Chile. La sesión está programada para las 10 horas. Tenemos los detalles. La sesión extraordinaria del Pleno del Congreso contará con la asistencia del presidente de la República, Ollanta Humala, quien informará a los parlamentarios sobre el fallo emitido por la Corte de Justicia de La Haya que resolvió el diferendo marítimo entre Perú y Chile. A la reunión también concurrirán el Gabinete Ministerial y los integrantes del equipo jurídico peruano acreditado ante dicho tribunal internacional que encabeza el embajador Alan Wagner. El decreto de convocatoria establece de que se trata de una legislatura extraordinaria a propuesta del Poder Ejecutivo y en concordancia con el artículo 118 de la Constitución. Se informó que el protocolo para esta sesión es similar al que se utiliza en fiestas patrias. El jefe de Estado recibirá los honores a su alta investidura a su llegada al frontis del Parlamento e ingresará por la parte central del Hall de los Pasos Perdidos hasta llegar al hemiciclo de sesiones. Ricardo Alba Martínez, Central de Noticias del Congreso. Y sobre este tema, congresistas de las diversas bancadas se pronunciaron a favor de la presentación del presidente de la República, Ollanta Humala, ante el Pleno del Congreso para dar detalles del fallo de la Haya. También pidieron políticas de desarrollo para TACTA. Congresistas de diversas bancadas políticas saludaron la decisión del presidente de la República, Ollanta Humala, de convocar a una legislatura extraordinaria a fin de informar a la representación nacional los alcances del fallo de la Corte de la Haya que resolvió el diferendo marítimo con Chile. Yo creo que es un momento histórico en el que los actores políticos, como nuestro presidente, que ha tenido evidentemente una participación activa, es bueno que se dé a conocer ante la representación nacional y sobre todo ante el país entero que está esperando evidentemente algunas situaciones y detalles naturales de esta negociación que ha sido por años. Bueno, me parece muy bien. El presidente Alan García vino el 16 de enero del 2008 a anunciar el Pleno del Congreso, que fue convocado de manera especial para anunciar la demanda que le iba a plantear a Chile. Le corresponde al gobierno del señor Ollanta, porque son políticas de Estado, que comienza con el señor Toledo, con la línea de base, con el señor Alan García, que lo ejecuta prácticamente hasta el final, y al presidente Alan Tomala, que le corresponde recibirlo. Y como tal, me parece bien que el presidente de la República venga el día de mañana. Es necesario que el presidente venga a explicar aquí al Pleno del Congreso y que nos diga cómo considera este gobierno la recepción del fallo, cuánto realmente hemos ganado, cuánto realmente hemos perdido, si es que hemos perdido, y de qué el Perú va a ser favorecido con estos 50.000 kilómetros cuadrados que realmente hemos recuperado. Los legisladores también consideraron que es oportuno que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo trabajen de manera conjunta en la elaboración de una agenda que promueva el desarrollo de TACNA. Además, pidieron más apoyo para los pescadores artesanales, así como la ejecución de obras de impacto social. TACNA no ha logrado todo lo que quería. Yo creo que acá lo que todos los peruanos sabíamos era de que la sentencia no se iba a dar la razón en todo. El pueblo tangneño siente que no se ha satisfecho todas sus aspiraciones. Entonces, lógicamente, hay que ver cómo se le puede compensar al pueblo de TACNA para que, de alguna forma, pueda mitigar esta preocupación que tienen con la sentencia de la Haya. La vicepresidenta de la República y congresista Marisol Espinosa destacó la presencia de Michelle Bachelet en la reunión entre los mandatarios Ollanta Humala y Sebastián Piñera en Cuba. Dijo que garantiza que la próxima gobernante mantendrá el compromiso de ejecución del fallo de la Haya. Y creo que la presencia de la presidenta electa, Michelle Bachelet, respalda que esto es un compromiso de Estado. Creo que lo fundamental es ejecutar el fallo de manera rápida, que ponga fin a cualquier interpretación o a cualquier conflicto que se pudiera presentar. Recordar que esta es exclusivamente una delimitación marítima y que el tema terrestre de ninguna manera está en discusión y mucho menos pueden haber condicionamientos para que se cumpla este fallo. Y, fundamentalmente, lo que tenemos aquí por delante es cumplir una sentencia de manera rápida, como ha dicho la congresista Perestello, sin triunfalismos, pero con firmeza. Y creo que esto lo tenemos que hacer de manera rápida, sin prolongar espacios o tiempos que puedan generar cualquier tipo de conflictos o condicionamientos, como hemos visto. Por su parte, la congresista Marisol Perestello calificó como oportuno y necesario el acuerdo entre los presidentes Ollanta Humala y Sebastián Piñera de ejecutar a la brevedad posible el fallo de la Corte de la Haya sobre límites marítimos entre Perú y Chile. Debemos actuar con prudencia, pero con firmeza, indicó. Me parece oportuno, necesario, para que, de verdad, sin olvidar la historia, podamos mirar el futuro con esperanza. Porque esto es un fallo en el que se gana en ambos lados, se pierde en ambos lados, pero que finalmente nos permite mirar en paz cómo enfrentar al enemigo común, que es la pobreza. Mira, los tres condicionamientos que se han señalado o se han argumentado en Chile no tienen ninguna base jurídica. El tema de la modificación constitucional peruana no es real. La Constitución del 93 fue redactada de manera que firmáramos o no la Convención del Mar, en el momento en que se hiciera no se requiriera hacer una modificación constitucional. Eso fue lo primero, sí un desarrollo legislativo, pero no una modificación constitucional. Así que el debate respecto de la Convención del Mar, que es el segundo tema, y si lo vamos a firmar o no, eso hay que hacerlo en su momento. Nadie, y menos un país, sea cual fuere, va a exigirnos el momento en el que lo hagamos. Al volver, parlamentarios de diversas bancadas rechazaron las condiciones de Chile para acatar el fallo de la Corte Internacional de la Haya. Regresamos con detalles. Y no se olvide que si requiere de mayor información puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. El Congreso de la República te invita a participar de la primera audiencia pública sobre formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Altos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Agricultura y SUNAR se reunirán con las diferentes federaciones regionales de mineros del Perú para resolver sus dudas sobre el marco normativo referido al proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Primera audiencia pública sobre formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Lunes 10 de febrero, 8 de la mañana, auditorio Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. Organiza congresista Agustín Molina Martínez, presidente de la Comisión de Energía y Minas. Participan Confederación Nacional de Mineros Artesanales, CONAMI, Federación de Mineros de Mar de Dios, FEDEMIN, Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala, Zona MIPE y el Consejo Nacional de Mineros del Perú. ¡Los esperamos! Continuamos con más información. Parlamentarios de diversas bancadas rechazaron los condicionamientos chilenos para la implementación del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Consideraron que el tema ya está zanjado y, por lo tanto, la resolución del máximo organismo administrador de justicia debe ejecutarse de manera inmediata. Es un atrevimiento, es una posición avesada. Majaderías de insinuarnos o decirnos lo que tenemos que hacer. Esas políticas de no hables, no digas, cállate, no pestañeques, no respires, no señor. Una cosa es la política, una cosa son las buenas formas y el respeto, pero las cosas se hacen con firmeza para que queden bien casas y bien selladas. No, 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 no hay nada de eso. La verdad es que no podemos ceder este tipo de condicionantes porque el fallo de la Haya es de complemento inmediato y lo que está señalando son límites marítimos. Ahí otros aspectos los discutiremos en su momento, pero no tienen por qué ser previos a la ejecución de un fallo de esta naturaleza. Bueno, me parece que Chile no puede poner condiciones en este caso. Creo que el fallo ha sido claro y en ese aspecto creo que nosotros como representación nacional de todas maneras vamos a evaluar qué cambios se puede establecer, pero de primera mano creo que no hay ningún cambio que establecer porque la sentencia se ejecuta de acuerdo al contexto del fallo. No estamos obligados tampoco a firmar la Convención del Mar, no estamos obligados a cambiar la legislación, no tiene total sentido. Aquí tanto el presidente Piñera y el presidente que ha sido elegida que dentro de un mes o dos meses estará ya gobernando Chile, que es la señora Bachelet, han indicado que van a respetar en su totalidad el fallo dado por la Haya, por lo tanto, si se respeta este fallo también tiene que darse con la misma seriedad la implementación de esto. Es natural que se generen algunas situaciones, pero los fallos son de cumplimiento y de ejecución obligatoria. Aquellos que estamos enmarcados y hemos suscrito estos convenios internacionales de adherirnos a la Corte Internacional, sabemos y conocemos qué debe y tiene que cumplirse. Y a propósito de la implementación del fallo de la Corte de la Haya, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Martín Belaunde, señaló que se aprobó por unanimidad invitar la próxima semana a la canciller Eda Rivas y su equipo para que informen de qué manera se ejecutará la sentencia. Veamos el informe. Para el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Martín Belaunde, no existen dificultades técnicas para retrasar la implementación de la sentencia. Señala que tampoco es un condicionante el materializar la adecuación de la legislación de ambos países. Por tal razón, dijo, se acordó de invitar la próxima semana a la canciller Eda Rivas para que explique este importante tema post fallo de la Corte Internacional de Justicia. No existe una dificultad técnica de carácter geodésico, de triangulación satelital. Ahora se dispone con todos los medios científicos de, yo diría, de los instrumentos necesarios para que ambas partes, dentro de un espíritu de buena vecindad, que es lo que dice literalmente la sentencia, fijen y precisen las coordenadas marítimas. En otro momento, Belaunde Moreira consideró como inaceptable la pretensión de algunas autoridades chilenas el considerar que la implementación de la sentencia esté sujeta a la incorporación del Perú en la Convención del Mar. El Congreso peruano, como poder de un Estado soberano, verá el momento oportuno para hacer eso. Eso no, de ninguna manera, puede aceptarse como una condición para el cumplimiento del fallo. Finalmente, respecto a la posible intervención de los Estados Unidos para zanjar las divergencias surgidas entre Chile y el Perú por el fallo, reiteró que la sentencia emitida por la Justicia Internacional de la Haya se refiere a límites marítimos y no terrestres. Informó Vilma Modragón, Centro de Noticias del Congreso. Y ahora cambiamos de tema para contarles que el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, realizó una audiencia pública en San Juan del Urigancho para dar a conocer los alcances y beneficios del proyecto de la nueva ley universitaria. Tenemos la nota. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora Ceballos, realizó la audiencia denominada Calidad Educativa en San Juan del Urigancho. El escenario fue el Instituto de Educación Superior Tecnológico, Manuel Ceoane Corrales, que contó con la participación de dirigentes educativos zonales, padres de familia y público en general, quienes hicieron todo tipo de preguntas y sugerencias en torno al tema. Si nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos, ¿quién se va a preocupar? Y de esta manera agradecer al general que humildemente ha venido a compartir nuestras ideas y nuestras quejas, que eso es lo principal que de nosotros, nuestra preocupación es eso, la educación. Y por eso damos la bienvenida al general en nombre de todo el San Juan del Urigancho. Mora indicó que el tema de la educación en el Perú es una cuestión de política de Estado que necesita ser visto por varios gobiernos y que los resultados se darán a través de los años. Asimismo, dijo que debe integrarse la educación superior tecnológica a la universitaria. La educación es un problema de largo plazo, mediano y largo plazo. El gobierno que crea que solamente por poner y construir una escuelita ya está dando solución al problema educativo, eso no puede ser. Es un problema de política de Estado, de sucesión de política de varios gobiernos. El legislador explicó a los presentes, el estado actual de la educación en nuestro país y la trascendencia de poner énfasis en el tema y dicha ley. Afirmó que estamos llamados a ser un punto de referencia a nivel educación en América. Está probado que a mayor educación, menos probabilidad de ser pobre. Cuando uno nace y no tiene educación, su probabilidad de ser pobre, o alguien que crece sin educación, su probabilidad de ser pobre es 80%. Y a medida que se va educando y hace una educación superior tecnológica, universitaria, su probabilidad de ser pobre baja al 10%. ¿Qué significa? La probabilidad de no ser pobre es 90%. Solamente tengo 10% de probabilidad de ser pobre. Si nosotros no comprendemos esto, jamás vamos a desarrollarlo. Él ha convocado en el distrito de San Juan de Lurigancho a una audiencia pública con autoridades educativas del distrito y además con la población en general para informar y exponer acerca de la ley universitaria que él promueve. Informó Yaceli Mirabal para la Central de Noticias del Congreso. El Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Biodiversidad, capítulo Glob Perú, que preside el congresista Daniela Bugataz, recibió información sobre los trabajos que se vienen realizando con miras a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Veamos qué fue lo que informaron. El Perú será sede de la gran conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en diciembre próximo y recibirá a distintas delegaciones de más de 190 países. Conscientes de la magnitud del encargo, representantes de Cancillería dieron cuenta sobre los avances de la organización al Grupo de Trabajo, Cambio Climático y Biodiversidad. Lo que le toca hacer al Perú y al equipo de negociación, que como les digo es multisectoriales, primero consolidar su papel de presidencia y liderazgo con los países vecinos y luego establecer un diálogo con los principales emisores, las principales potencias mundiales, para transmitir el mandato que recibimos de la comunidad internacional para que hagan anuncios de compromisos de mitigación ambiciosos en septiembre en Nueva York o en diciembre en Lima. Más allá de ser el país anfitrión, Perú afronta la responsabilidad de alcanzar el borrador de un acuerdo vinculante que se ratificará en París en el año 2015. Este documento debe recorrer la problemática del cambio climático internacional, tema que según el representante de Cancillería está en etapa de consulta. Lamentablemente no se pueden anticipar o avanzar los calendarios de esa negociación, porque además lamentablemente el papel de un facilitador, un presidente, digamos, de este tipo de procesos diplomáticos no puede ser demasiado voluntarista, porque eso es mal percibido. Es decir, si el Perú llegase, por ejemplo, en marzo con un texto diciendo esto es lo que el Perú propone, incluso si fuera, si estuviera muy bien hecho, hay por la cultura, digamos, de este tipo de procesos. Ante esta realidad, miembros de este grupo de trabajo, por la proximidad del evento, expresaron su preocupación y exigieron una explicación. Este evento será fundamental para lograr la reducción de las emisiones tóxicas y afrontar el cambio climático, pues será la última gran reunión climática antes del acuerdo global que se llevará a cabo en el 2015, informó Karina Eliaga. Al volver, Comisión de Caso López-Menezes citará al director de la Policía Nacional para tomar su testimonio sobre la investigación que realiza. Ya retornamos. Este viernes, la Central de Noticias del Congreso transmitirá el mensaje a la Nación del Presidente de la República, Ollanta Humala, con motivo del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que fijó el límite marítimo con Chile. La llegada del presidente, el discurso del mandatario y las reacciones de los parlamentarios llegarán a sus hogares por la señal de la Central de Noticias del Congreso. Además, podrá seguir todos los pormenores a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Central de Noticias del Congreso presenten los momentos históricos de nuestra República. Amigos, gracias por acompañarnos. Seguimos con más información. El director general de la Policía, Jorge Flores Goicochea, será citado entre el 5 y 6 de febrero a la sesión de la comisión que investiga el indebido resguardo domiciliario al exoperador montesinista Oscar López Meneses. El titular de ese grupo, Juan Díaz Dios, dijo además que se evaluarán las declaraciones a una revista local del general Carlos Gómez Caguas sobre la reserva del caso. Tenemos los detalles. Ante los testimonios que viene recogiendo la comisión investigadora del caso Oscar López Meneses, su presidente, Juan Díaz Dios, informó que a mediados de la próxima semana será citado el director general de la Policía, Jorge Flores Goicochea, para que rinda su manifestación sobre el irregular resguardo al domicilio del exoperador montesinista. Fue luego de la sesión reservada con el coronel de la Policía, Walter Bailón, responsable de la comisaría de Chacarilla, quien dio patrullaje a pie y motorizado en la casa de López Meneses. Agregó que posteriormente será citado el exjefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general en retiro, Luis Howell. Estamos aprobando un cronograma de citaciones, en todo caso, donde estarán de todas maneras el señor Cueto Servi, general en retiro, Howell, y por supuesto el alcalde de Surco, quien por cierto hasta el momento no ha remitido todavía la información que se le ha solicitado. De otro lado, Díaz Dios negó que se haya filtrado información de la comisión. Fue al ser consultado respecto de una publicación en una revista local donde se entrevista al general en retiro, Carlos Gómez Cagua, supuesto implicado en el caso. Lo que ha sucedido es que una persona que ha juramentado reserva ha dado una entrevista. Lo que hay que evaluar es que si eso que ha dicho ya era de conocimiento público o ha dado alguna información que ha sido dada solamente a la comisión, en reserva. Si ha sido lo segundo, tendríamos que tomar algún tipo de medidas para evitar que se contamine la investigación que estamos realizando de la manera más seria posible. Dijo que no se descarta levantar el secreto de las comunicaciones siguiendo los procedimientos respectivos. Informó Elsa Iturriaga. Ahora les presentamos nuestro segmento Congreso a tu servicio. Nos encontramos en la esquina del Girón Junín con Andahuaylas, en el centro de Lima. Aquí funciona la Defensoría del Niño, de la Mujer, del Adolescente y de las Personas con Discapacidad, víctimas de actos de discriminación del Congreso de la República. En este lugar funciona el Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra, donde podrás encontrar los servicios de asesoría para casos de violencia y abuso familiar, laboral, discriminación y conciliación extrajudicial. Este módulo de atención a la ciudadanía cuenta con un equipo de profesionales que está a tu disposición para brindarte asesoría, patrocinio, orientación psicológica ante situaciones que vulneren o pongan en riesgo los derechos de las mujeres, niños y adolescentes. Del mismo modo, podrás encontrar asesoría legal, integral y apoyo en trámites administrativos, en casos de discriminación a personas con discapacidad. La Defensoría fue inaugurada durante la gestión de la Mesa Directiva del periodo anual de sesiones 2006-2007. Y a partir de marzo del 2007, gracias a un convenio de colaboración interinstitucional entre el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia, la Defensoría cuenta con el Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra. Más adelante, el 15 de agosto del 2007, se ampliaron las funciones del módulo y se incluyó la atención a las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde por la puerta posterior del Palacio Legislativo. Además, podrá solicitar información a través de la línea gratuita 0800-10153. Y hasta aquí la presente edición de nuestro noticiero. Volveremos mañana con una nueva síntesis informativa de las principales actividades ocurridas aquí en el Parlamento Nacional. El premiso.